Enrique Santiago es abogado y Enrique Santiago pertenece al Partido Comunista de Izquierda Unida. Presentan una querella contra el Rey Emérito y el Supremo les pide una fianza de 12.000 euros. Bueno, pues pagan la fianza para ejercer la acusación. Creen que hay hasta 13 delitos. Señor Santiago, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer. Decía aquí Francisco Simón, ustedes lo que quieren es tumbar la monarquía, pero ustedes dicen, no, vamos, porque hay al menos 13 presuntos delitos. ¿Qué hay aquí en esto que estamos viendo? ¿De las cuentas opacas, del movimiento en los paraísos fiscales? ¿O ustedes realmente quieren acabar con la monarquía? Bueno, hay indicios suficientes de que se han cometido innumerables delitos. Hasta 13 presentamos en la querella, ¿no? Delitos de malversación de caudales públicos, cohechos, negociaciones prohibidas a funcionarios, delitos de encubrimiento, blanqueo de capitales. Y lo cierto es que si los tribunales investigaran, si no existiera ese increíble manto de impunidad sobre las actividades de la Casa Real, pues todo estaría mucho más claro y no entraríamos en convertir en discusiones políticas lo que no debería ser más que un ejercicio democrático y de la justicia de acabar con los delitos que se cometan y de acabar con la impunidad, porque en un Estado democrático nadie está por encima de las leyes. Y evidentemente la inviolabilidad del jefe del Estado, que establece el artículo 56 de la Constitución, pues es obvio que es para actos oficiales propios del cargo de la Jefatura de Estado. A nadie le pasa por la cabeza que el jefe de Estado en un país democrático pueda tener patente de corso para cometer delitos mientras ejerce el cargo y no pueda ser sometido al escrutinio de los tribunales. Nosotros ni siquiera cuestionamos la presunción de inocencia. Lo que nos sorprende es la sucesión de problemas, dificultades, impedimentos para abrir una causa penal, cuando es evidente y conoce toda España y conocen además aparatos de justicia de otros países que hay decenas de indicios de haberse cometido actos muy graves. Si me permite, Francisco Simón le quiere preguntar, señor Santiago. Yo comprendo que hay gente en este país, entiendo que aparte de este gobierno también, le gusta saltarse la presunción de inocencia, pero es verdad que en este país, que es un país democrático donde las instituciones, creo yo, la justicia va por su lado, el poder político va por otro, creo que hay que dejar actuar a la fiscalía, deberíamos dejar actuar a la UDEF, a la agencia tributaria, pero no, aquí no se va a dejar actuar eso porque como tenemos indicios porque algún periódico ha publicado esto, el rey ya es un ladrón y es un golfo y hay que echarlo de España. Y ya le hemos hecho el juicio del telediario. Y ese juicio del telediario es muy grave, muy grave, porque implica muchas cosas para las personas. Yo creo que a lo mejor deberíamos de dejar actuar a la justicia, y que para eso está la fiscalía y para eso está la UDEF y demás. Señor Santiago. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, por eso hemos formulado en el año 2018 una querella. El problema es que las querellas se inadmiten a trámite y el problema es que la fiscalía no hace nada. No hace nada, no, se inadmitió en el 2019, la que presentamos en 2018, y desde entonces la fiscalía no ha hecho nada. Para aclarar a las personas que nos escuchan, las diligencias de averiguación que en estos momentos lleva adelante la fiscalía o que dice que lleva adelante, no tienen carácter judicial. Son una investigación realizada en motu propio por la fiscalía, que no ha sido judicializada, que no tiene ningún impacto. Llevan más de dos años haciendo averiguaciones sin que conduzcan a nada. Y les hago una consideración. Mire, en la querella por los papeles de Bárcenas, que se presentó en el año 2013, la fiscalía todavía no ha formulado querella ni ha formulado denuncia. Y también hacía previamente diligencias de averiguación. Es decir, tenemos un problema con la falta de recursos, de medios, o la falta de eficacia de la fiscalía. Pero en todo caso la Constitución reconoce el ejercicio de la acusación popular. Yo como periodista, si me permiten, si me gustaría añadir cuando se habla de... Un momento, señor Santiago. Es que se archiva sistemáticamente. Un momento, a mí como periodista sí me interesaría decir que no es solo algún periódico el que ha publicado cosas sobre las presuntas corruptelas del rey emérito. Es que son prácticamente todo, es decir, el país, el mundo, el confidencial... Es que si cito solo a alguno, si no cito a todos los que han sacado, soy injusto. Es decir, que no es una cosa de solamente del... ¿Estás de acuerdo, no, Francisco? Estoy de acuerdo con que hay un nerviosismo. Podemos enfocar a Francisco en este aspecto. Francisco, dices... ¿Estás de acuerdo en esto? Estoy de acuerdo con que los medios de comunicación, algunos medios de comunicación han sacado a la luz noticias que hoy en día ni la Fiscalía, ni ningún tribunal en el mundo están de acuerdo con lo que dicen. Y te diré más, hubo un tiempo en el que quizás lo llamativo es que no se acaban. Exacto. Eso igual es lo que fue llamativo en un tiempo, pero bueno, es lo que hay. Por cierto, en el Consejo de Ministros están preguntando a María Jesús Montero, a la ministra, por el asunto del rey emérito. ¿Podemos conectar, señala en directo, Consejo de Ministros? ...tan importante como la transición ecológica o el reto digital. Dicho eso, desde el primer momento nosotros hemos transmitido que las medidas que haya que abordar en materia de reforma laboral se tendrán que acompasar con el momento económico. Enseguida conectamos con la ministra, que le han preguntado por el rey emérito y va a responder. Por cierto, Natalia Yáñez está en el Consejo de Ministros. ¿Qué se sabe del rey emérito? Porque se publicó que quería volver a España por Navidad. El gobierno dice no nos consta. Natalia. Moncloa. Jesús, eso es lo que ha dicho el gobierno, que no tienen noticias de que el rey emérito Juan Carlos I tenga previsto o esté pensando venir a casa, venir a España por Navidad. Así lo ha adelantado la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, la titular de Exteriores, dijo eso, que absolutamente ninguna noticia, por lo menos ella. Pero estamos pendientes, como sabéis, de esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por si se pudiera adelantar algo más sobre este tema. Consejo de Ministros, Jesús, que te adelanto, ha dicho que tipo cero para las vacunas y las pruebas COVID. Bueno, por cierto, señor Enrique Santiago, ¿ustedes qué quieren ser? Vamos, acusación contra Juan Carlos I, lo van a hacer porque pagan esa fianza. ¿Creen que el rey emérito debiera ser llamado a declarar más pronto que tarde? Bueno, es evidente. De hecho, ya lo ha pedido la fiscalía de Suiza, que obviamente no tiene ningún interés político en esto. Hay numerosos indicios y declaraciones de otras personas. Cualquier persona, en la misma circunstancia que está el rey emérito, con los indicios ya acreditativos de irregularidades que hay sobre la mesa, habría sido llamado hace mucho tiempo a declarar. Eso es evidente. Y, francamente, para despejar cualquier sospecha, pues lo correcto es abrir un procedimiento de investigación. A mí me llama la atención que el propio rey emérito, para despejar estos problemas, no haya solicitado acudir voluntariamente a declarar hace mucho tiempo. Y sería la forma de dar, en su caso, si puede, explicaciones coherentes y aventar cualquier sospecha de maledicencia o de mala intencionalidad. Pero no vayamos al otro extremo. O sea, nadie puede estar por encima de la ley, por mucho que sea jefe de Estado y las previsiones... Bueno, permítame, porque está hablando la ministra portavoz. Permítame un momento, señor Santiago. Conectamos con el Consejo de Ministros. Señala en directo. Habla del rey emérito. ...con ninguna persona concreta o ninguna empresa concreta que se me pueda plantear. Lo que sí quiero trasladar, como siempre, es que el Gobierno respeta todas las investigaciones que se puedan estar produciendo en el marco de la Fiscalía o de la propia autoridad judicial. Vamos a seguir colaborando con los tribunales de justicia, desde la Agencia Tributaria y desde todos los departamentos, para que esa actuación de la justicia pueda ser efectiva. Y, por tanto, el Gobierno también seguirá en paralelo trabajando para que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, procedan de donde procedan, vivan donde vivan y, por tanto, siendo conscientes de que tenemos que combatir cualquier forma de ilusión o de fraude fiscal con una ley que está tramitándose ya en el Congreso de los Diputados, pero también dando asistencia técnica a todas aquellas personas que quieran cumplir de forma regular con sus obligaciones tributarias. Bueno, pues es lo que está diciendo la ministra María Jesús Montero. Señor Santiago, le pido muchísima brevedad en lo siguiente. ¿Hay dos almas, dos intereses, dos procederes en este asunto del rey emérito entre el PSOE y Unidas Podemos dentro del Gobierno? Yo creo que, desde luego, todo el mundo tiene la misma intencionalidad, que es que en España no haya espacios de impunidad y esos espacios de impunidad se persiguen en los tribunales. Yo creo que cualquier demócrata tiene que ser consciente de que el peor daño que se hace a la monarquía española es permitir situaciones así de investigación sin una actuación coherente y efectiva de los poderes públicos. Y es lo que procede y estoy convencido que cualquier demócrata opina lo mismo. Enrique Santiago, muchísimas gracias. Izquierda Unida paga la fianza de 12.000 euros que le pide el Supremo para ejercer de acusación contra Juan Carlos I. Y dicho queda...